Mamá, 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 mamá ¿Qué pasó aquí con mi papá? Esta tristeza que traigo clavada en mi pecho Y dentro de mí Por ser un hijo indeseado De ese cruel padre que no conocí Mi pobre madre llorando me dice Hijo mío, no sufras así Por no tener a tu padre Por ese hombre ingrato que se burló de mí Por no tener a tu padre Por ese hombre ingrato que se burló de mí Cuántas promesas nos hacen, me dice mi madre Hombre sin razón Solo no seré sin alba Que no tiene pena, no tiene perdón Yo soy el hijo indeseado De un hombre malvado Que me abandonó Y aunque no tengo a mi padre Me vive mi madre, bendición de Dios Cuántos hijos sufrimos en esta vida Por culpa de un hombre cruel y cobarde Y cuántas mujeres lloran Por culpa de esos ingratos sin corazón Y puro Albertos musical Cuántas promesas nos hacen, me dice mi madre Hombre sin alba Hombre sin razón Hombre sin razón Solo no seré sin alba Que no tiene pena, no tiene perdón Yo soy el hijo indeseado Yo soy el hijo indeseado De un hombre malvado Que me abandonó Y aunque no tengo a mi padre Me vive mi madre, bendición de Dios Y aunque no tengo a mi madre, bendición de Dios